Hola Youtube y bienvenidos a este video Hoy les traigo los favoritos de marzo Y eso quiere decir que les he cumplido por 3 meses seguidos Vamos a empezar de lleno con los favoritos Solo tengo un artículo de maquillaje favorito Y es este blush de Mary Kay Son de estos que vienen como en un rectangulito Y que obviamente hay una paleta especial donde los puedes poner Pero yo nada más tengo este de Mary Kay Y bueno, déjenme decirles que el color está hermoso ¡Qué bárbaro! Se llama Dark Cherry Y es un color como... Como casi vino tinto Como... no sé Parecería que se vería demasiado dramático Pero en realidad no se ve demasiado dramático, ve Si lo difuminas se ve bastante, bastante hermoso Definitivamente es un blush para invierno Pero bueno, obviamente marzo todavía tuvo un poquito de invierno Todavía como que te podías salir con la tuya Entonces creo que fue mi favorito en marzo Y me despido de él hasta el próximo invierno En segundo lugar tengo una fragancia Y bueno, las fragancias de Body Shop Aparte que son baratas, están como en 200 pesos Son riquísimas Son sencillas, no son olores muy elaborados Olores como fresa, coco, mango, mandarina Este... Olores muy sencillos Pero por lo mismo muy frescos Y muy primaverales, creo Muy veranescos también He estado amando este de... Pues de... De fresa y es el Body Mist Y... Una vez más Huele fresco, huele sencillo Huele a fresa, tal cual Lo uso muchísimo para... Este... Ir a hacer ejercicio Saliendo también del ejercicio Por ejemplo voy al gimnasio Y me baño en la regadera Y me echo este Simplemente para oler fresca Pasando a otras cosas Medio random Un favorito de este mes Ha sido este termo De... De... De H&M Del área de deportes de H&M Y la razón por la que me encanta Bueno, el color está padre Aunque yo no soy de neones Me hubiera gustado en negro o en gris Pero bueno, está fácil de encontrar En mi cuarto y en mi casa Pero aparte de eso Me encanta esta tira Que es de silicón Y está muy bien Entonces la puedes ir cargando Para todos lados Y también me encanta El tipo de chupete que es Que no requiere de tapa ni nada Que simplemente se le exprime Y sale el agua Entonces está... Súper bien Son como los de Gatorade Para que se den una idea Y el material está muy suavecito No se raya No se rompe No nada Me costó creo que unos... 70 pesos o 80 En H&M Que no se me hace descabellado No se me hace precisamente Lo más barato Pero no se me hace descabellado Pasando también al mundo De las cosas random Les quiero decir que me encanta Este nuevo sabor O bueno para mi fue nuevo De Hubba Bubba Que es un sabor este... Como Tutti... Como Tutti... Como Tutti Frutti Triple Treat se llama Y bueno Para empezar el chicle está padrísimo Porque tiene como puntitos de colores No sé si los pueden volver a ver Y cada vez que muerdes uno de esos puntitos Sale como una explosión de sabor a tu boca Y me encanta Vamos a pasar por fin a moda Y tengo dos favoritos que he estado usando Durante todo el mes Imparablemente De hecho postré una foto en Instagram Y... Por razones del destino Los dos son de la misma marca La marca es una... Como boutique local de aquí de Guadalajara Que la encuentras en Plaza del Sol Y se llama Be Apple Les voy a poner el link de su página de Facebook En la cajita de descripción Para que la vean a checar Tiene pesos muy buenos Y aquí lo importante Es que es para chicas de tallas extras Ahora ustedes ya sabrán Las que me llevan siguiendo un buen rato Que yo puedo usar tanto talla extras Como tallas normales Soy una in between Es decir estoy en medio Entonces fui a checarlas Conocí a la dueña Estuvo muy... Muy divertido Muy contento Un saludote a Ale Que es la dueña Un besote Y bueno Me llevé dos cosas Que definitivamente he estado usando muchísimo La primera son estos Boyfriend Jeans Que tienen estas cortaduras Cortaduras Estos como huecos en las rodillas Y se ve súper padre Y bueno Lo que me gusta es que sí El fit es súper Boyfriend Jeans Entonces al final Le hice unos... Unos dobladillos Para que quedaran como más padres Esta es la talla de 14 Pero definitivamente Me pude haber ido por una talla 12 Definitivamente Tras unas horas de uso Se aguadaron Entonces me hubiera gustado Tener una talla más pequeña Pero aún así Disimula súper bien la pancita Es muy, muy, muy buena prenda Y los... El pantalón de mezclilla Sí es suavecísimo Y para mí eso es vital Para estar cómoda En la universidad Más que nada Y también de ahí Me compré esta blusa Que siento que va a estar perfecta Para... Primavera y verano Como pueden ver Tiene un fondo como... Como turquesa Como pistache Que no suelo usar mucho Pero me gustó mucho Y tiene un estampado floral Muy, muy bonito De rosa con azul Este... Las mangas se le pueden arremangar Y bueno Queda muy, muy bonito Tu silueta queda muy femenina Muy bonita No está muy apretada La compré en la más chica Que es X1 Y bueno Me probé varias cosas Y me di cuenta Que estaba muy, muy, muy padre Esta marca Se las recomiendo Aparte de que hacen envíos A toda la república Eso es súper importante Entonces no te preocupes Si no puedes ir a la tienda Si no vienes en Guadalajara Métete a su Facebook Que te lo dejo aquí abajo Una vez más Y checa que hay Y lo puedes pedir Y te lo envían Eso está padrísimo Ustedes obviamente no saben Pero mi celular Se empezó a echar a perder Antes tenía el... 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 Samsung... Samsung Galaxy Note 2 Samsung Note 2 No sé Esos grandotes Y la batería le empezó a fallar Se estaba volviendo loco De repente abrí aplicaciones de la nada Y estaba como que bien loco Entonces mi plan ya le tocaba renovación Y por 300 pesos Me daban este Sony Xperia Ultra T2 T2 Ultra Al revés Y bueno Como pueden ver El celular es enorme O sea es del tamaño de mi cara Es más grande que el Note Pero es súper súper delgadito Y ha sido mi favorito Básicamente porque Me ha estado funcionando muy bien Y porque como el otro celular Ya no me estaba funcionando bien Ya me estaba esperando bien cañón Pero entonces este ha sido una salvación Porque me ha funcionado muy bien Hace su trabajo Está perfecto El sistema Android Todo bien También en electrónica Les quiero mostrar la camarita Con la que he estado tomando La mayoría de las fotos Por los últimos dos meses Es una Nikon Coolpix Full HD Y bueno Básicamente Es una cámara Que siempre traigo en mi bolsa Le puedes sacar el flash Si quieres Y es muy muy buena Y bueno Si me han estado siguiendo En Facebook O Instagram Esta es la cámara Que uso para tomar las fotos Que nunca uso mi celular Para tomar las fotos No me gusta Siempre uso esta camarita O la cámara normal Entonces esta camarita Me ha servido muchísimo Porque siempre la traigo ahí En el fondo de mi bolsa Lista para cualquier ocasión Y estoy tomando fotos siempre Y me encanta Capturar esos recuerdos Y compartirlos con ustedes Por último Mi favorito material Es este Mochila Enorme Que uso para la escuela De Perfect Choice Costó 1600 pesos Está un poco cara Pero lo vale Es contra agua Tiene como teflón O sea Está como plastiquis Plastificado Y bueno Me encanta la forma Está súper bien estructurada Yo tengo una laptop Una macbook pro Retina De 15 pulgadas Entonces es bastante grande Entonces aquí está La bolsa especial Para ponerla Y luego hay otra Bolsa más grande Como para echar miles de cosas Y luego esta bolsa chiquita Como para Echar cosas Que quieras tener ahí cerquita Si les interesa Un video De que tengo mi mochila Esta es mi mochila De la escuela Si les interesa Un video De ese tipo Háganmelo saber Yo con gusto Se los hago Pues es nada más Mostrarle Lo que traigo En mi mochila Para ir a la escuela Mi noveno favorito Ya para casi acabar Es la película Whiplash Este vez de marzo Estuve viendo Muchísimas películas Y quiero decirles Que la de Whiplash Me pegó bastante Si no la han visto Veanla Está muy buena Se trata de algo Muy pasional De algo muy extremo Aparte que el film En si es buenísimo Es padrísimo Me gustó mucho Y por último Les quería comentar Mi canción favorita Que probablemente Me van a matar Porque cero que ver Cero que ver Pero es la de Soñaré conmigo De división minúscula Algo me pasó Últimamente Que la volví a encontrar De la nada No entiendo por qué Es una canción vieja Entre comillas Es una canción De los principios Del 2000 Me parece Y es la de Soñaré contigo Si puedo dormir ¿Se acuerdan? Este Me encanta esa canción La olvidé Un buen rato Y la volví a redescubrir Entonces estoy enamorada Con esa canción Y esos han sido Todos mis favoritos Un mes más Se nos pasó Volando Yo no puedo estar Más feliz Aparte de que Este mes Llegamos a los 2000 suscriptores Aquí en la familia Y no puedo estar Más Encantada Amo a cada Uno de ustedes Son hermosos Son divinos Significan muchísimo Para mí Es por ustedes Por los que prendo La cámara Y me pongo A hablar Como estúpida Simplemente Para sacarles Una sonrisa O darles Un consejo O simplemente Para compartir Un poquito De nuestras vidas Así es que Si me quieres Contar lo que sea Tengo mensajes Privados En facebook Y me puedes dejar Cualquier comentario Aquí abajito Yo todavía estoy En el punto De que puedo contestar Todos los comentarios Que me dejan Y lo voy a intentar Seguir haciendo Hasta que Ya no Pueda Pero por el momento Puedo contestar Todos los mensajes Y no puedo estar Más feliz Al respecto Entonces Platíquenme Algo Ahí abajito Las amo Son hermosas Bye Bye Adiós.